Vamos a esperar acá otra vez para pintar los juegos. Es que aquí va la compañera. Pues te indica la cosa más grande es tu mujer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando me va a hacer estos juegos, me desconecten los platos. Si te tiene los tupis delager, me duele, me duele. ¿Qué es esto? Si, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.